El otro día me encontré este canal que tiene solamente un video Transformé a los personajes de Digital Circus en Lego Vamos a verlo, video de Fun Factory Hoy voy a hacer el asombroso circo digital de Lego Empezando por mi personaje favorito, Kane Nah, como puedes tener de favorito a Kane hermano Todos sabemos que Povni, Povni es la favorita Povni mi amor, Povni mi siguiente novia, mi futura esposa Gracias por los beats, Raqueo Tengo una obra maestra de Lego Circus Y este es el lugar perfecto para Kane Y resulta que tengo esta pieza exacta Bueno, está un poco descolorida Bueno, mira, esa pieza se ve que ya chambeó demasiado tiempo Mínimo tuvo unos 5 años de uso Pero servirá Ahora voy a construir su cabeza Esto es bastante complicado, así que tened paciencia conmigo Ey, 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 a ver, fuera de bromas Parecerá que este video va a ser de memes Y que le va a quedar feo Pero no, la cabeza le quedó muy bien Y ahora los pongo juntos Mira Y, voilà Y se cae No soporta el peso, está muy cabezón Mira, le quedó, le quedó muy bien Le quedó muy bien Vamos a calificarlos a todos, ok Van a comentar abajo de que Kane se lleva tal calificación Yo le voy a poner 9 de 10 Nada más porque el traje está un poquito dañado Bienvenido al asombroso circo digital Pero oye, ¿dónde están todos sus artistas? Construyamos a Pumny a continuación Tengo esta minifigura de Harley Quinn Que se ve bastante bien Pero... Sí, pero no son los colores de Pumny Pumny es rojo con azul No, necesito cambiar el negro por el azul Ajá Para hacer eso, voy a pintar las piezas A ver, pinta, pinta Tengo que tener mucho cuidado con esto No quiero meter la pata Pero si lo hago bien Quedará perfecto Y de hecho Debería de cambiar también el blanco Por amarillo Sé que el sombrero de Pumny No es tanto así Pero para que tenga los colores que debe Eh... Play ¿Cómo crees que reaccionaría Pumny Si se despertara Y se diera cuenta de que está hecha de Lego? Probablemente se quedaría mirando a lo lejos Como... Sí, probablemente haría la misma cara Que ha hecho siempre Siempre hace Ajá Chicos, esto es muy, muy, muy difícil Voy a hacer todos los personajes Del increíble circo digital Así que mirad hasta el final Para ver a vuestro personaje favorito Creo que si estuviera en el asombroso circo digital Me divertiría mucho Yo no creo, eh O sea, imagínate estar atrapado Contra tu voluntad en un lugar O tal vez sería terrible La verdad es que no lo sé Le pintaré la cara para que quede perfecta Vaya Demasiada perfecta la cara Demasiado hermosa No... No... Artista Arte Nos está mirando fijamente Igual que la de verdad Hombre Me gustaría que fuera un poco más feliz Bueno Supongo que podría haberla dibujado más feliz Pero da igual Sigamos adelante Ahora es el momento de unir las piezas de Pumny Como es... Miren, miren Se dieron cuenta que sí lo pintó así de amarillo Como dije Es el personaje más bajito de la serie Le puse piernas cortas Oh my god Sí le puse unas piernitas Y... No te olvides de sus guantes Tiene un guante rojo Y otro azul Y otro azul Ahora la cabeza Listo Ahí está Pumny Ah... A ver El asombroso circo digital Se ve tan feliz de estar aquí A ver Así que se vea muy feliz La verdad es que no Se ve que está sufriendo La pobre Le voy a dar un... 4 de 10 4 de calificación Por el esfuerzo Porque tuvo que pintar cosas Ahora Pumny puede conocer a Kane 4 fichas de todos modos Ah... Tengo que construir el resto De alguna manera Uh... ¿Qué tan difícil puede ser? Oh, faltaba una pieza Por eso era tan difícil A ver Se ve... Se ve raro el piso Se ve muy raro Pero funciona Ya está Hecho Wow Eso fue más difícil De lo que pensé que sería ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Esto... Esto así de que jugando Es que me recuerda Estoy seguro que todos Lo hemos hecho Yo... Si grababa videos Así de que con el celular De cómo jugaba Con mis Legos Así de que te inventabas Una historia Y según yo Estabas haciendo así Como una película Justo lo que está haciendo ahorita Estás en el asombroso Circo digital Uh... ¿Sí funcionó? Se le cañó la cabeza Hombre Mientras lo arreglo Pasemos al siguiente Ahora Kinger Es un... Uy, Kinger ¿Cómo va a ser la pieza de ajedrez? Rey de ajedrez blanco Así que lo construiré Con piezas blancas Ahí está Pero... No, 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 no Me estás diciendo Que este ya es Kinger ¿Y su abrigo? ¿Dónde quedó el abrigo morado? ¿Dónde? No, 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 no Uno de diez de calificación Aquí sí no, no se esmerona No tiene su icónico abrigo púrpura ¿Saben por qué? Porque no puedo permitirme comprar uno Suscríbete para que pueda comprarle a Kinger su abrigo Sí, miren amigos Cada like que le den al video Va a ser un peso Para comprarle un abrigo a Kinger Así que De ustedes depende Si se lo compramos acá de calidad de que plumas de dragón No se ve muy bien sin él Ah, bueno Oye, ¿recuerdas esa escena donde Pumny se esconde detrás de un barril? Bueno, la recuerdo Aquí está Ese barril se parece al del Chavo del Ocho, te lo juro Todavía podemos verte, Pumny Hagamos crecer un poco ese barril Ahora está mucho mejor Apenas se ve cómo se esconde ahí detrás De todos modos, pasemos al siguiente personaje Jax Jax No, no ¿Cómo que ragata? Queremos ver a Jax Aquí están las piezas que voy a usar Eh, esas son de, de Ah, ¿cómo se llama la de Scooby, Scooby-Doo? Eh, se, se parece, se parece Estoy seguro que está utilizando ese personaje Y ahora le pintaré la Sí, mira, es la, 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 la tipa esa de Scooby-Doo Cara, como siempre Primero le daré Daphne Sí, ¿no? Se parece a Daphne Ese icónico ojo de botón Chicos, me gustaría poder decir algo gracioso durante esto Pero realmente tengo que concentrarme Y ahora Su ojo normal Y una gran sonrisa Y ya está No, no, no Y el moñito Le, le faltó aquí un moño Tiene, tiene la cabeza ahí sin nada Ah, dos de diez Mira, pero porque vengo humilde Nada más porque, porque vengo humilde Vengo feliz el día de hoy Ya está Ahora puede unirse a Pumni Además, le faltó la nariz Eh, la nariz era como de color rojo Hombroso circo digital Bueno, parece mucho más fel- El asombroso Crico digital Feliz de estar aquí que Pumni Y no te olvides de Kane en el fondo Hey, eso me recuerda ¿Qué hay de la amiga de Kane? ¿Bubbles? Construyamos la hora Realmente quiero usar estas piezas ¿Esas sí son piezas de Lego? ¿Lego con círculos? Increíble Porque creo que tienen el color y la forma exactos Si puedo hacer que se peguen Bien Esta es una posibilidad remota Pero creo que funcionará Oh Ahora deberían pegarse Bueno Más o menos Eso no funciona tan bien ¿Sabes qué? Eso es Guau No sabía que había un agujero aquí atrás Eso no funcionó realmente No, pero me gusta, eh O sea A mí no me disgusta Nada más le pinta los ojitos y ya Así que supongo que tendré que intentarlo de otra manera Vale ¿Qué tal esta pieza? Y también puedo añadir en la parte inferior Algunas piezas blancas para hacer su sonrisa icónica Allí Es Bubbles Creo que me gustaba más la otra Creo Creo que me gustaba más la otra Mira, no está tan mal Le voy a poner un 4 de 10 a Bubbles Apuesto a que podría hacerla girar muy rápido Ahora se convirtió en un Beyblade Eh, no para, no para Sigue girando, sigue girando No para Pasemos a Subble Uno pensaría que sería muy fácil de construir Ya que parece hecha de Lego Pero en realidad fue muy difícil Estas son todas las piezas que tengo que utilizar La construcción es bastante complicada Pero creo que queda bien Esta Bueno Le quedó perfecta O sea, es justo lo que iba a decir Con piezas de Lego puedes hacer a Subble De una manera impresionante Esta fue todo un reto 10 de 10, amigos Mira No es No, sí Esto sí se merece 10 de 10 O sea Tiene muchas piezas Cumple con lo que es Subble O sea, sí, sí 10 de 10 Definitivamente Pero creo que quedó muy bien ¿Qué te parece? ¿Se parece lo suficiente a Subble? Sí No respeta los colores Pero tiene toda la esencia Hasta tiene esa cosa azul en el medio Pero no sé qué es Así que usé una tachuela Ahora Pasemos a ¡Guau! ¿Helao? ¿Helado? Muy bien Todos tienen helado Excepto Jomini Razón de más para que esté triste ¿Le dijo Jomini? ¿Le dijo Jomini a Povni? Pero todos los demás tienen helado ¿Ese hombre o es mujer? Es Es mujer, ¿no? Estas banderas Deberían ser buenas cintas para sus brazos Sí Eso se ve muy bien Y por último Ay no Ay no Parece un demonio Parece un monstruo Sonrisa ganadora Sonrisa ¿A ti te parece que eso es una sonrisa ganadora? Está pidiendo auxilio Quiere que la rescaten Quieren que la maten Tienen que matarla para que deje de sufrir Ay no Se va a caer mi celular Eso es un poco raro Pero aparte de eso Se ve bien ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Tú crees que se ve bien? Creo que tenemos diferentes conceptos de belleza Entonces Le voy a poner 3 de 10 Es las cintas de los brazos y Ah Ella se cae a pedazos Bueno eso es exacto Y por último Vamos a hacer el personaje favorito de los fans Toca Jax Toca Jax amigos Lo mejor Para el final Se viene nuestro furro morado Jax Con estas piezas Vamos a construir al Jax favorito de los fans Se viene, se viene Bueno vamos a Poner eso ahí Yo confío Si te preguntas ¿Por qué estoy haciendo esto con una mano? Es porque estoy sosteniendo esta cámara Si imagínate Una mano grabando y la otra construyendo Ahora de todos modos Déjame concentrarme Si Si Ahí está Jax Oh my god El cubo El cubo que tiene arriba son las orejas Incluso tiene sus pequeños guantes amarillos Y tiene Y tiene un cubo encima Que son las orejas Si te preguntas ¿Por qué no tiene cara? Es porque aún no se la he pintado Bien Bien Vamos a pintarle la cara ahora Ay no miedo Ay no miedo Ay no También fijaré sus orejas en el ladrillo Ay no Si la divulgación completa chicos No creo que este funcione tan bien Y Ya está Hecho A ver Mira Las orejas me gustó que lo pintara de negro Si parecen orejas ahora Pero es que De nuevo Como le pinta las ojos Las bocas Está sufriendo este Jax Este Jax Tiene Que morir Ahora Mismo Nos va A asustar En la noche Nos va A jalar Las patas Mira Le voy a dar Si se parece Le voy a dar un 8 de 10 Ok Bueno Esa es la mía Ese ahora es el El Jax Soy el Jax Figura más aterrador Es el Juan Ahora que he visto ¿Sabéis qué? Creo que para estar seguro Será mejor que lo desmonte Bien Así está mejor ¿Qué figura del asombroso circo digital Fue tu favorita? Mira Aquí tenemos todas Coméntenme Cual fue su favorita Comenten también Que calificaciones le dan a cada una Pero yo definitivamente Me voy con que La primera fue la mejor de todas Ese game De verdad Esa cabeza Está Super bien hecha La perfección Y para terminar Quiero probar un mapa imposible Que acaban de hacer En el stumble guys Se llama Block Dash 7.0 Prepárense todos Vamos para ver ¿Qué es eso? ¿Cómo voy a sobrevivir yo a eso? Amigo estoy cayendo Estoy jugando yo solito Pero vamos a ver ¿Cuánto tiempo aguanto? Amigo Amigo Se pasaron Se pasaron ¿Cómo se supone que puedes sobrevivir a esto? Ay Ay Pero estoy aguantando Vamos Aguanta Chuy Aguanta Bien Aguanta Ahí me pegan Ahí me pegan Ahí me pegan Cuidado Bien Estamos sobreviviendo bastante tiempo No te caigas No te caigas Este definitivamente es el nivel imposible Quiero que vayan y lo prueben Y me comenten ¿Cuánto tiempo lograron sobrevivir? Porque yo lo estoy haciendo bastante bien Vamos amigos Estoy aquí aguantando muchísimo Soy el mejor jugador Del Block Dash Ay Me tiran No ¿Qué me van a andar tirando? ¿Qué me van a andar tirando a mí? Yo siempre sobrevivo aquí por el medio Soy el mejor Stumbull Guys del mundo Cuidadito Ay amigo De verdad La gente se está pasando con sus creaciones del modo creativo Uy Casi me caigo Pero no Casi me caigo Pero me avientan Pero Ay Bueno Ahora sí me tiraron Lo bueno es que aguanté bastante tiempo Pruébenlo Y díganme Si es que logran aguantar más de un minuto ¿Qué me van a andar tirando a mí? 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 ¡Gracias!